Comienza la temporada de invierno en el municipio de Mogán, donde se comienza a recoger las dos modalidades típicas del municipio. Una cosecha que este año se ha reducido hasta un 50% y la fruta se ha visto perjudicada por las altas temperaturas. Estos veranos han sido terribles y por encima de los 250 metros prácticamente no se ha cogido ningún abogate, se han quemado todo. Y de las dos variedades que comienzan a recogerse ahora en Mogán, los agricultores esperan venderlas de entre 4 a 6 euros el kilo, un precio ajustado, dicen, ya que han visto mermada la cosecha. Hemos este año, hace un año, de menos aguacates por el problema que hubo en verano, de que fue un verano excesivamente caluroso. La cosecha se ha reducido casi un 50%, un 50% de los años anteriores. Para eliminar intermediarios, este fin de semana, dos agricultores ponen su producto a la venta en el municipio. Este año contaremos con unos 3.000 kilos de aguacate, pudiendo ser más, principalmente del que conocemos como el fuerte. En una feria que se celebrará en Arguineguín el 3 de diciembre, con la que se dará comienzo a la temporada alta del aguacate de invierno.